Los tres detenidos el martes en el barrio Urensano de Covadonga, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, podrían tener escondidas más sustancias estupefacientes. Con esta hipótesis trabaja la Policía Nacional, después de intervenirles durante el registro de tres inmuebles, 400 dosis de cocaína y heroína. También les fueron decomisadas armas, dinero en efectivo y diferentes útiles para el envasado y la venta al pormenor de los estupefacientes. Los agentes del grupo de la comisaría de Urensano han registrado galpones y casas deshabitadas en el mismo barrio a la búsqueda de más droga. También revisaban la documentación intervenida a los tres detenidos y es que tenían en su poder libretas con diferentes anotaciones. El objetivo es localizar a las personas que les suministraban la droga y a las que se la vendían. Los agentes estaban llevando con total mutismo las pesquisas que ya comenzaron el pasado mes de septiembre al detectar ventas de droga al menudeo en tres inmuebles del barrio. Los policías estrecharon durante este tiempo el cerco en la zona, practicando las tres detenciones en la noche del martes. Los tres, según fuentes policiales, podrían llevar años dedicándose a la venta de droga.